Yo los convoco a los trabajadores judiciales afiliados a cualquier sindicato de nuestro sindicato o a cualquier otro sindicato a quien mañana tenemos la obligación de defender nuestros derechos. Mañana es el momento cuando tenemos que decirle que no estamos dispuestos a que nos metan la mano en el bolsillo porque la emergencia no existe, la declaración de las leyes sancionadas en el 8 y el 9 de enero son totalmente inconstitucionales y también aprovecho la oportunidad para referirme que desde el 15 de febrero presentamos los recursos de inconstitucionalidad con medidas cautelares y hasta el día de la fecha no tenemos respuesta. Me parece que el Superior Tribunal está dando muchas vueltas a esta situación, hay una medida cautelar por medio, ya tendría que haber estado resuelta, la ley dice que el 5-10 tiene que estar resuelta y desde el 15 estamos con esto. Pero sobre todo me parece que nuestra obligación es convocar a los trabajadores judiciales a que mañana acompañen, vuelvo a repetir, es nuestra obligación defender nuestros derechos mañana. Sí, claramente nosotros estamos llamando a todo el sector que representamos, a los empleados públicos provinciales, a la más amplia unidad, a la mayor concentración posible, porque entendemos que se definen situaciones no solamente políticas sino económicas que van a impactar fuertemente en las condiciones laborales en las que nosotros estamos sumergidos, teniendo en cuenta, digo que somos uno de los escalafones más pobres de la provincia y creo que uno de los que más tiene incidencia con la cantidad de empleados que tenemos, o compañeros que tenemos en la parte privada. Y haciendo algunas reflexiones que me parece que vienen al caso, digo, teniendo en cuenta la información que manejamos nosotros, digo, nos sorprende que se nos declara la emergencia y por otro lado el crecimiento de la planta política, digo, no van de la mano en la misma situación, nos sorprende mucho, por ejemplo, que mucha de esa planta política no sea de la provincia, digo, la verdad que es bastante sorprendente, nos sorprende ver cómo se ha dejado de publicar los números de la provincia para ocultar la situación económica de la provincia, donde nosotros entendemos y hemos constatado según nuestro registro un muy buen crecimiento de los propios recursos, nos sorprende ver también cómo se aprieta a los compañeros en los sectores con los cargos, digo, se ha desmantelado la estructura del Estado, nos sorprende ver un montón de situaciones, digo, como la hemos visto durante todo el receso de enero y lo que va de febrero, sobre muchas situaciones de los compañeros, en ese marco le decimos a los compañeros, sobre todo del escalafón seco, digo, que participen, que mañana están hechas las presentaciones y que van a estar cubiertos para poder salir a defender lo que les corresponde, nada más y nada menos que sus derechos. He tenido dos reuniones ahora con el subsecretario Ramiro Aquino y la verdad que es el no rotundo también al pase a planta permanente de nosotros los PEL, que venimos hace años trabajando y cubriendo diferentes lugares, en las diferentes instituciones que estamos y la verdad que sí es más que nada un abuso de poder, el hecho de que por un lado digan que hay una ley o que estamos complicados económicamente y que por otro lado estén entrando gente a planta política, que casualmente el subsecretario nos dijo que lamentablemente para él los planes PEL no van a entrar a planta permanente, pero que sí la planta política va a entrar, eso sí nos dijo, lo tenemos incluso grabado. Entonces me parece que también haciendo apoyo a todos los que estamos presentes acá, el hecho de que ya el gobierno está mostrando la hilacha, ya mostró la hilacha, está sacando las uñas, entonces me parece que es cuestión de todos nosotros, estar en la lucha apoyándonos entre nosotros.